Adiós, que nos permite estar aquí gracias a ustedes que siempre están conectados con nosotros a través de la FM 107.5, el poder del este cubriendo toda la región oriental de la República Dominicana. También estamos ya conectados a través de la plataforma de Facebook, estamos a través de Franklin Cordero, era Franklin Cordero periodista y vean ustedes nuestra participación. En el programa Desayuno Musical, este es el programa del pueblo por la FM 107.5, usted se conecta ahí y también a través de esta plataforma de Facebook desde la Romana República Dominicana. Saludos a nuestros oyentes de los campos, parajes, batalles, en sintonía con el Desayuno Musical. En el extranjero estamos en el exterior, Estados Unidos, Norteamérica, Europa, Centroamérica y todo el Caribe. También tenemos oyentes allá en Asia que nos han contactado y han dicho, yo me siento como que estoy en la República Dominicana. Qué bueno sentir el calor humano a través de nuestro programa. Así es. Señores, bueno, la política, la política agresiva en esos días están en las calles los candidatos, dirigentes, los organizadores de eventos políticos, en la calle buscando los votos porque ya faltan menos de un mes, estamos a menos de un mes para celebrarse las elecciones municipales en la República Dominicana, las elecciones municipales donde se elegirá al alcalde y regidores de su demarcación. Usted, que es de aquí de la Romana, estará votando por un alcalde y un regidor. Tiene usted ahora la oportunidad de poder votar por un regidor de un partido y el alcalde de otro partido. Es la primera vez que usted va a tener esta oportunidad. Más bien, sí, la República Dominicana, aunque durante mucho tiempo se amagaba y no daba con este tema, sin embargo, ya a partir de ahora, 18 de febrero, usted podrá hacer, elegir de esta manera y de una forma llana explicarles a ustedes que si usted quiere votar por el partido X, yo, bueno, me gusta el alcalde de ese partido, el candidato alcalde, pero yo quiero votar por el regidor del partido de Bacho, que ese muchacho es mi amigo, ese muchacho es de mi barrio, yo lo vi crecer, es un bueno, es buena gente, es bonachón, bonachón, no borrachón, sí, porque hay muchos borrachones también, pero bonachón. Bueno, yo quiero votar por él. Bueno, hubo las elecciones pasadas, se pretendía realizar esto, pero resulta que usted tenía que votar, marcar la cara, porque era un voto directo, un voto preferencial, donde usted tenía que marcar la cara del candidato al regidor y la cara del candidato al alcalde, pero en la pasada contienda electoral usted no podía votar por el candidato al regidor de un partido y el candidato al alcalde de otro partido, porque entonces el voto era nulo. Me hicieron con cara maca. Cuántos votos nulos. Pero bueno, lo cierto es que ahora usted va a tener esta oportunidad, así que atención, hay un sector de primer votante, unos primeros votantes que hay que buscar, muchos jóvenes que van a votar por primera vez en la República Dominicana, su primer voto, y ahí ustedes estarán, bueno, mi hija, mi hija es su primera vez que va a votar, ese es su primer voto. ¿De por quién? No sé, eso es de ella, ella es de su personal. O sea, yo sé, sí, yo sé por qué. Pero ella tiene, ¿verdad? Ya es mayor de edad, va a votar ahora su primer voto. Yo recuerdo que hace muchos años, no tanto, fue mi primer voto también. Pero bueno, lo cierto es que esa es la oportunidad. Muchos hombres y mujeres, bueno, jóvenes, profesionales, otros comunitarios, políticos, que de una forma u otra se han dedicado a trabajar por el bien colectivo. Vean la propuesta, conozcan a sus candidatos, en su sector, apoyen a los candidatos de su entorno, que ustedes se identifiquen con ellos. Porque estos son los que a última hora, si no resuelven, ustedes van a decir, acá yo te apoyé y tú no cumpliste. Pero bueno, el 18 de febrero ya está ahí, a la vuelta de la esquina, como decimos realmente. Miren, otra noticia, está contento el sector magisterial, está contento porque fue aprobado. Ustedes saben que para el año 2022, por ahí más o menos el 2022 se aprobó un aumento salarial para el sector magisterial de un 10% y un 25% para aplicarse en el 2022 un 10% y en el 2024, 2024, entonces se aplicaría el aumento de un 15%. La otra partida, la otra parte de un aumento de un 15%. El sector educativo, entonces, magisterial, estoy hablando de los maestros, maestro nombrado a través del sistema, estarán recibiendo un aumento en el mes de abril de un 15%, eso es una buena noticia, un 15% al salario base. Ese salario, hay muchas preguntas que mucha gente se han hecho, ven acá, y a mí me van a aumentar, yo soy maestro, pero yo no soy del sistema, yo soy administrativo, pero estoy impartiendo docencia. No, a usted no le corresponde ese aumento. El aumento, simple y llanamente, para el sector magisterial, que está nombrado, porque son nombrados, que fueron a concurso, nombraron. Los que entraron ahora, en el año 2023, nuevos maestros, también estarán, recibirán, porque hay algunas preguntas, pero yo soy nuevo, yo lo que tengo son tres meses. Bueno, sí, no importa, usted recibirá el aumento en el mes de abril de su 15% al salario base. Hay un salario tope, hay un salario tope, en el cual esto, según las informaciones, hemos estado investigando, ¿verdad? Hay un salario tope, que ese salario tope no va a recibir aumento. Pero tampoco, creo que tampoco los jubilados, no. Eso no va a recibir aumento, el aumento es solo. Ah, que los conserjes, que los mayordomos conserjes, no, tampoco. Tampoco, ese aumento del mes de abril del 15%, es solo a los maenses. Así que, hay muchas cuestionantes respecto a esto, y el por qué se hace a esta altura de juego. Señores, pero ven acá, ni tonto, no hay que ser ni tonto ni perezoso, ¿verdad? Pero yo soy el gobierno, y ¿cuándo yo voy a aplicar el aumento salarial? Claro, sí. Ah, no, ¿qué? Ahora, ¿cuándo es un año electoral? Usted diría, bueno, es que se está haciendo campaña con el dinero del pueblo. No necesariamente. No necesariamente. Porque el aumento se hizo en el año 2022. Para aplicar una partida en el mes, en el 2024. Ya estamos en el 2024. Ah, que el presidente quiere el apoyo del magisterio. Debe que sea, claro, usted va a votar porque no usted entienda, ¿eh? Usted va a votar porque no usted entienda, porque usted es grande. Es verdad. Pero el gobierno que esté de turno y haga esto, el lógico era que va a recibir cierto apoyo de ese sector en el cual se le está haciendo un aumento salarial que va a contemplar entre los 7,000, 8,000 y 10,000 pesos de aumento salarial que no lo cobra cualquiera. Valoremos el magisterio. Son las 7, 16 minutos de la mañana. 7, 16 minutos de hoy, jueves, jueves 25 de enero, año 2024. Saludos, saludos para nuestra gente. Señores, ¿qué es lo que le está pasando? Ayer yo no escuché a Enrique El Gomero. ¿Qué le pasó a Enrique El Gomero? ¿Tiene problema el teléfono de Enrique? Enrique, hay que comprarte un teléfono. Me avisa si hay que cambiarte el teléfono. Tanta gente buena que tú tienes alrededor y que tú defiendes y no te pueden cambiar el teléfono. ¿Qué pasa? No, no, no. Y si no te lo cambian, dime que vamos a cambiarlo, Enrique. Vamos a cambiar el teléfono. ¿Qué es lo que está pasando? Enrique, un defensor. Y usted, defensor de este gobierno. Y usted me va a decir a mí que hay un problema con el teléfono. No me haga eso. Es verdad. Lo dijo, oye. Bueno, sí, tiene problema con el teléfono. No me confirma. Saludos allá en Alemania para mi amiga, mi amiga, mi hermana, Cristina Leiber. Cristina Leiber allá está en sintonía con nosotros en Alemania. Cristina, saludos para ti y para tu familia allá que están en el frío, están en otra parte del mundo, pero están bien. Espero verte pronto aquí en la República Dominicana y que recibas ese calor humano que tenemos nosotros aquí. Esta es tu tierra. Cristina, saludos, bendiciones donde quiera que estés allá en Alemania. Ya lo saben, ¿verdad? Ya lo saben. Esta es la información del ámbito, lo que tiene que ver con el sector educativo que van a recibir. Reiteramos, un aumento de un 15% en el mes de abril. Será efectivo ese aumento. Seguimos con otras noticias. Afectados por COVID fueron 1,347 días. Muchos, de verdad, muchos afectados por el COVID. La provincia de Santiago es la que mayor número de casos de COVID registra la última semana para un total de 451, seguido del Distrito Nacional con 154. La provincia de Santo Domingo con 139. Y la provincia de Duarte con ciertos 5 casos para un total de 1,340 en apenas 7 días. Un aumento significativo que hay que prestarle mucha atención. Se continúan los casos, el aumento de los casos del COVID-19 en la República Dominicana. Y en la tercera semana de este año fueron confirmados 1,340 afectados. Mientras que en el día que hay, 1,042 casos activos y el boletín epidemiológico número 1142-1142 dado a conocer en el día de ayer la dirección epidemiológica del Ministerio de Salud Pública indica que la semana se procesaron 13,822 muestras de COVID. lo que dio 8,500 fueron PCR y el resto fueron antigénicas. O sea, saben que son dos tipos de pruebas, la PCR y la antigénica. Desde que inició el año 2024 la tendencia de los casos de COVID va en ascenso y que la primera semana, en la primera semana el sistema de vigilancia captó 793 y la segunda 986 en tanto que la tercera reporta, que ahora es la tercera de este año, 1,340 casos para un total acumulado de 3,119. La positividad semanal se coloca en un 18.15%, muy alta. En las últimas semanas se sitúa en el 16.39%. El reporte muestra que hay nuevas defunciones y que solo 10 personas, bueno, no hay defunciones y que solamente 10 personas están hospitalizadas y ninguno están conectados a ventiladores artificiales. Qué bien, qué bien que se le está dando seguimiento, pero también es una preocupación con los casos que han estado dando positivo. Desde que inició el año 2024 los casos de positividad han ido en aumento, lamentablemente. La República Dominicana, reiteramos, en Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y la provincia de Duarte son las provincias con mayores casos de positividad de COVID en la República Dominicana. Recuerden ustedes que la Romana también estuvo, hace ya dos semanas, estuvo también dentro de las provincias con mayor positividad de COVID, así que hay que prestar atención a salud pública. El Ministerio de Salud Pública ha estado dando seguimiento muy de cerca a estos casos de COVID. En otras noticias del ámbito internacional, bueno, la policía de Haití se enfrentan a tiros en Juana Mendes. Los enfrentamientos ocurren luego de la destitución de Yantel Joseph, de la Dirección de Agencia Nacional de Áreas Protegidas. Este hombre es un fiel aliado al ex líder rebelde, Jim Phillips, y fue separado de la institución. Este hombre fue destituido del Ministerio Nacional de Áreas Protegidas, y al ser uno de los hombres cercanos a Jim Phillips, que es un ex líder rebelde, bueno, pues entonces hubo disturbios. En un momento de tensión se vivieron el día de ayer en la frontera dominicana de la comunidad Juana Mendes, en el noroeste haitiano, tras un enfrentamiento armado entre agentes policiales de Haití y la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas, la Brigada de Áreas Protegidas, que se trata de una lucha abierta por el control de la zona. Ciertamente es una buena medida, porque si Jim Phillips, que es un rebelde, ha intentado crear situaciones de disturbios, evidentemente hay que quitar, y es lógico que hay que quitar, todo aquel que sea cercano a ese hombre, porque de lo contrario entonces estarían dominando las instituciones públicas de este país. En una declaración sobre el evento que aconteció en Juana Mendes, la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas, dijo que decidió apoyar al pueblo en su reclamo contra el gobierno de Ariel Henry en el día de ayer. El comandante de la Brigada de Áreas Protegidas del noroeste, de apellido Pierre, manifestó a la prensa haitiana que sus agentes y que su gente además también está lista para la revolución y pidió a los haitianos sumarse a la lucha para expresar del poder al primer ministro de Haití. Los enfrentamientos ocurren luego que se destituye a Jantel Joseph, de la Dirección de Agencia Nacional de Áreas Protegidas. Este hombre que reiteramos es un fiel aliado al ex-líder rebelde de G. Philip y este medio está dándole seguimiento a esas informaciones respecto a lo que está ocurriendo actualmente en Haití. Muy lamentable, muy lamentable esto porque Haití no sale de una. O sea, no bien, van resolviendo una cosa y entran en otras situaciones. Un país que está totalmente en un caos y una situación muy complicada, muy difícil. Son las 7 ya con 24 minutos de la mañana de hoy, jueves 25 de enero año 2024. 24, un año electoral donde muchos buscan ocupar posiciones en la municipalidad. Miren, mucho hay una preocupación en los hogares de la República Dominicana porque han salido algunos productos de uso cotidiano que pueden causar daños, daño a la salud. Así que atención usted, Kelvin, Franklin, ustedes que también friegan, que lavan algunos productos cotidianos que utilizamos en el día a día que pueden causar situaciones a la salud. Muchos son los productos químicos de uso diario en el hogar que contienen sustancias tóxicas, reactivas, corrosivas, explosivas, inflamables, que ponen en riesgo la salud de las personas y también del medio ambiente. Esas sustancias químicas están presentes en los detergentes, desinfectantes y otros productos de limpieza, pinturas, juguetes, materiales de construcción, tejidos e incluso en maquillaje. Oigan esto, mujeres. Y hombres también, porque hay hombres que se maquillan, ¿tú sabías? Tú tienes un amigo que se maquilla todos los días. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la seguridad química tiene muchos componentes científicos y técnicos como toxicología. La toxicología es el proceso de evaluación de riesgo químico que requiere el conocimiento detallado de la exposición de los efectos biológicos. Sin embargo, los datos solo están disponibles para una pequeña cantidad de exposiciones químicas a personas que están expuestas a mucha más sustancia química todos los días. Ya sostiene el organismo, lo ideal es que los usuarios conozcan los componentes químicos de cada producto que utilizan y siguen al pie de la letra el proceso de aplicación incluida en las etiquetas. Pese a ellos, muchos productos caseros de uso masivo, de fabricación, se venden y se consumen sin tomar en cuenta este rigor. Conoce algunos de estos que considera en lo adelante tomar más medidas. Dice la lejía, por ejemplo, la lejía y proclor y proclorito de sodio se usa para limpiar y destapar cañería para quitar mancha. Es una combinación hidrócido, de hidrócido y de potasio. Así que preste atención también los lavaplatos, los limpiadores de hornos, el que usa arizolín, todos esos químicos, también el cloro líquido, las matarratas también, el formol, todos esos productos, productos para el pelo, etanol, plomo, son productos que contienen algunos químicos que pudieran afectar la salud. Por eso, se está recomendando que usted lea la etiqueta y vea bien el uso y cómo aplicar. Usted que fría, bueno, a mí no me va a hacer mucho daño porque yo friego a veces. Yo friego a veces, yo no friego todos los días, ¿verdad? No creo que me vaya a afectar, porque eso es a veces que yo friego. Bueno, lo que pasa es que cada vez que tú me ves, cada vez que tú vas a mi casa, ese es el día que me toca. No me digas que todos los días, porque él me dice a mí que me ves fregando todo cada vez que él va a mi casa. Lo que pasa es que cada vez que tú vas a mi casa, ese es el día que me toca. Él no va todos los días a tu casa. Él no va todos los días, hermano. Tú no puedes decir que a mí me toca fregar todos los días. Así que los químicos... ¿Pero seré malo si estén a todos los días, no? ¿No es malo? No. ¿No te va a pasar nada? Sí, pero después a algunos les dicen que, ah, pues tú mamita, porque... Cierra la puerta. Para que no vea. A veces yo la cierro. No, mentira, yo no cierro nada. A mí que me vean suapeando, porque yo soy un hombre que suapeo. Yo no tengo problemas con eso. Yo friego, yo cocio. Oye, buenos días. Buenos días, y dírales, hermano. Voy a agregar esto. Las mujeres no cerramos las puertas ni las ventanas, ¿y por qué? Es verdad. Pero sin el fondo. Es verdad. Tú eres mi pareja y me quiere ayudar. Y eso te preocupa, ciérralo. Y sigue limpiando. Ya, es una solución rápida. Pero no, yo no cierro. Yo dejo todas las puertas abiertas. Y si me toca, me toca. Yo limpio hasta el baño. ¿Cuándo yo no tengo problema? ¿Cuándo yo no tengo problema? Tienes todas las condiciones y cualidades para regalarles ese cereal. Oye, lo que me escribió una amiga, dice que así es que quiero uno. No relaje así. Yo quiero otro. Ella quiere uno y yo quiero otro. Mira, saludos para la profesora Rafaela López, regidora por el municipio de Villahermosa, quien fue la más votada en la contienda interna del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Villahermosa. Y ahora seguirá como regidora. Y sin lugar a dudas, verá, Rafaela López va a ser la regidora más votada. ¿Usted tiene dudas de eso? ¿Qué es tu candidato? Rafaela López, regidora por el Partido Revolucionario Moderno. Todas las mañanas rebala tu compañera. No, es amiga mía. Es amiga mía. Y es amiga de Nelly Bonilla. Y Nelly Bonilla me ha dicho, mira, Rafaela es amiga mía. ¿Qué es lo que va a pasar? Todas las mañanas rebala tu compañita ahí. Así que, saludos para nuestra maestra y con mi colega. ¿Y qué más? Amiga mía. Ella es mi amiga. ¿Y tu candidata preferida? Ella, ella, tú ves, no me da muchos saludos, pero nada, yo la quiero como quiera. Saludos para Rafaela. Señores, no, no me metas así. Todos son amigos míos. Qué bien, está pendiente. Yo tengo un invitado, si se levanta temprano. Todos son amigos míos. Mira, ayer me llamó, me llamó el secretario general del partido. Quería que estuviera acá Franklin Cordero, su amigo Vladimir, porque me llamó el secretario general del partido revolucionario dominicano. Ah, no, el presidente. Él y Abismael Areché. Sí. Y me dijo de una información que se dio acá, de que había posibilidad de que el candidato a la alcaldía, se dijo que existía posibilidad de que el candidato a la alcaldía, Deni de la Cruz, quien es el candidato al alcalde por el PRD, podría renunciar. ¿Cómo? Y ir a apoyar a Marily Santana. Él negó rotundamente esta inversión, información que ha estado ventilándose en algunos medios. Nos informa, nos asegura, Edwin Areché, a quien le vamos a hacer una invitación formal para que esté aquí en este programa. Dijo que no existe la mínima posibilidad de esto, de que Deni de la Cruz renuncie y vaya a apoyar a Marily Santana, que la candidatura a la alcaldía por el PRD de Deni de la Cruz es una realidad. Y ciertamente sé que es una realidad porque he visto con gran entusiasmo y el gran trabajo que está realizando Deni de la Cruz en la calle, haciendo su trabajo de proselitismo político en favor de su candidatura a la alcaldía. Así que Deni de la Cruz no se va, se queda en el PRD, y no es verdad que va a apoyar a otro candidato a la alcaldía. Aclarado esto, verá, y por una fuente oficial que es el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Edwin Avismael Areché, quien también es candidato a diputado con mucha posibilidad, porque es posible que el PRD ocupe una posición en el Congreso como diputado en la Romana. Señores, tenemos ya 7.33 minutos. Está con nosotros el hombre con más de 40 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Estamos hablando del hijo de Doña María y el boy, Felipe Hunt. Bueno, sí, hermano, y salude a Indira que está aquí ya. Indira, le digo más. Yo le escuché hace rato cuando te habló de Indira, y escuché que usted limpia mucho, que usted... Ya friego, yo friego, yo soy un hombre que friego, yo no tengo problema con eso. ¿Y usted friega? Pero eso no es nada. Ajá, no, pero le pregunté, ¿y usted friega? ¿Acaso usted entiende qué sucede ayudando a su mujer? Pero responda, ¿y usted friega? No me va a sacarlo, hermano. Felipe Hunt no habla mentira. ¿Y si yo friego? ¿Usted escuchó? ¿O usted no duda? Karina está ahí cerca, Felipe no habla mentira. Felipe es un hombre muy serio. Es el hijo del boy y de Doña María. Él no habla mentira. Y Karina está ahí al lado. Así que deja de estar preguntando. Pero no me he dicho si yo no. Que Felipe es un hombre muy serio. Él me ha enseñado a mí. Señor, él me ha enseñado a mí. Él es muy serio. Yo te estoy haciendo una pregunta. Karina está mirándolo. Usted responda. Deja de estar cuestionándolo. Que Felipe tiene que dar la deportiva. Adelante, hermano. Hermano, ¿usted entiende que usted está ayudando a su mujer? No, haciendo lo que me corresponde. Exactamente. Usted está haciendo lo que le corresponde. Sí, claro. Y yo hago lo que me corresponde, claro está. Sí. Ajá. Pregunte, ¿quién es Doña María en Preconca? Ajá. Pregunte, ¿quién es Doña María en Preconca? Sí. Yo no ayudo a Karina. No. Yo hago lo que me corresponde. Ajá. Pero la pregunta de Mesido está contestada ahí. Pero, oye, si usted es distinguida mía. No, no, yo digo que si la pregunta de Mesido está contestada ahí. Pues ya, vamos a dejarlo tranquilo. Yo lo dije. Si usted. Mesido, ¿te estás a decir algo? Yo lo dije. No. ¿No se escuchó? Dígalo otra vez. Yo no ayudo a Karina. Ajá. Yo hago lo que me corresponde. Sí. Ya estoy claro, hermano. Ya estoy claro. ¿Ya? Sí, señor. Sí, señor. Porque usted no ayuda a su esposa. No, claro. Es un error de los hombres, creerse. Sí, es que no. Yo estoy diciendo a mi mujer. No. Los dos viven bajo techo. ¿Y los caballeros? Y le corresponde el hogar porque la casa es la parte física. Y cuando usted convive con una dama, se convierte en una familia y más cuando llegan los hijos. Por eso es el hogar. Casa es la parte física y hogar es cuando hay familia. Es una realidad. Entonces, usted no ayuda a su esposa. Usted hace lo que le corresponde. Buenos días. Buenos días, Felipe Honco. Usted me marchó porque hay otras obligaciones que cumplir. Y usted tiene esta obligación de informar al pueblo de la Romana y a la región este del país del maravilloso mundo de los deportes. Quédate ahí, hermano, para solamente decirte esto. Hoy es día del servidor público. Ahí sí. Jueves 25, día del servidor público. Gracias a nuestra gente de Iberia. La primera. Óyeme, Willy, autoedio y ufreno. Está con nosotros, Juan Bica. Claro, está. O'Neill, llaves. Óyeme, ya para irte con esto. Pero dijo Rafael, oye, vieje, Rafael Fuller, dijo de esta... Oh, no, perdón, es Robert, es Robert, es Robert. Vamos a hablar de Robert, no a Rafael. La paz no es algo que deseas, es algo que haces. Wow. Pajo duro, Robert. La paz no es algo que deseas, es algo que haces. Pajo duro. ¡Duro! ¡Duro! Por ver el carro. Hermano, cuídate. Feliz resto del día. Gracias, hermano. Buena suerte. Y sigue fregando, que eso es bueno. No, hombre, uno se gana lo suyo. Pero claro, usted es sucio, entonces hay que... Venga, venga, a limpiar eso. Usted no lo limpió, entonces se volvió, pero usted... No, pero tampoco con presión. No, así no. No, hermano, así no. No, es mucho así. Entonces así me convierto como un amigo de nosotros. Porque es mucho así. ¿Sí? ¿Entiendes? No, porque muchos no cocinan y comen todos los días. Yo lo que no sé es cocinar. Sí, pero que eso de que si usted ensució, usted fregó. Hay que manejarse mejor. Porque hay muchos que comen todos los días y no saben ni freír un huevo. Bueno, es lo que aprendan, entonces. Así es. Pero si usted ensució, limpia. Eso de cosas no son tan cómodos. Así es. Bueno, pues vamos entonces a hablar del béisbol. Béisbol otoño, en verdad, de la República Dominicana en su fase final. Esta noche, pues continúa el torneo, si Dios lo permite, partido programado en el estadio de Telo Vargas, en San Pedro de Macorís. Donde, frente al equipo de las Estrellas Orientales, es el quinto partido. O sea, será el quinto partido. No es, será, porque estamos hablando de futuro. O sea, es para esta noche programado. Si llueve y no se dio el partido, entonces no es. Si no, será, gramaticalmente, colocarlo en esta parte. Entonces, da como entender el entusiasmo que se relaciona. Me dice Kelvin, ah, pero la presión ahora es para las Estrellas. Bueno, las Estrellas Orientales ganaron los dos partidos. Le dicen, logró reponerse y logró ganar también los dos. Entonces, ahora entra lo que es la participación del quinto juego. Un quinto juego que tiene mucha importancia. ¿Por qué? El que gane hoy de los dos equipos, el que logre ganar esta noche, pues estará a punto de mate. O sea, tiene una presión para el día siguiente. Porque hoy es el quinto juego. El que gana el tercero, entonces está a ley de un partido para colocarse campeón al día siguiente. Bueno, esperemos entonces quién será el ganador de esta noche en San Pedro de Macorís. Y podrámos decir, podrían restar tres partidos. Tres fechas, ¿verdad? O en su lugar, dos. Escuchen bien. Yo no estoy descubriendo el agua caliente. Ustedes lo saben. A mí no me gusta hacer vaticinios. Hay que ver el día a día. Ahora, de que tú simpatices por equipo, es otra cosa. Pero pueden ser tres partidos como pueden ser dos. Así es. Vamos a ver qué pasa. Esta noche, me gustaría que sean las estrellas orientales que ganasen el torneo. Ya ustedes lo saben. Me gustaría que fuesen las estrellas orientales, lo he dicho desde el principio. ¿Verdad? Bueno, así son las cosas de la vida. Esta noche, el ICI frente a las estrellas, en San Pedro de Macorís, luego programado. Así es. Bueno, en cuanto a lo que corresponde al concepto de la NBA, los partidos de la National Bank Association, la NBA, bueno, ya Todd Ryber, que será el nuevo dirigente del equipo de Milwaukee Bucks. Anoche Milwaukee ganó sin Todd Ryber. No, ya entiendo que para el próximo juego, pues estará dirigiendo el equipo de Milwaukee Bucks. Ustedes dirían, pero bueno, a Grinch lo sacaron del equipo, el dirigente del equipo de Milwaukee Bucks con un porcentaje muy bueno de ganados y perdidos. Pero hay estrategias, cosas que resultan de buena entender, porque la dirigencia fuerte, o sea, el gerente y todos ellos del equipo de Milwaukee Bucks, bueno, decidieron despedirlo. Y en su lugar, a una figura como Todd Ryber, será el nuevo dirigente, el free coach del equipo de Milwaukee Bucks. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Anoche, en Colleges de Warriors, frente al equipo de Atlanta Hot, victoria para el equipo de Colleges de 134-112. A este que reportó 25 puntos. Mitch Thompson también, 25, en la victoria de Colleges de Warriors, 134-112. San Antonio Spur, frente a los Thunder, el partido de San Antonio, victoria 140-114 para el equipo de los Thunder. Un aspecto en el equipo de los Thunder, 140-114, pero por Dios. Dallas Maverick, el equipo de FedExham, FedExham, continúa haciendo su trabajo, 132-109, frente al equipo de Dallas Maverick. Sí, 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 la traducción. 126-116, el equipo de Cleveland Cavalier, el bloque jugó en su casa, ¿eh? Y eso está dando este compo, haciendo su trabajo, haciendo estragos, como debe ser. Por tanto, es Blitzer, 137-131. El equipo de Houston Rockets, ahí está, 137-131, Houston Rockets. Los Grisberg, 105-96, frente a Miami Heat. Otro partido, los Timberwolves, 118-107, frente al equipo de Washington Wizard. Entonces, Detroit Pistons, frente al equipo de los Hornets, 113-106, ganó Pistons al equipo de los Hornets. Repito, los Minnesota Timberwolves, frente al equipo de Washington Wizard. Ahora su hija tomó mi hermano, entonces ella ha comenzado a decoyar, a ver, en sí, porque ella... A ver, no se le olvidó que yo estoy hablando del aire veneno, pero por Dios, hay cosas que uno no lo va a entender, no, por Dios veneno, revízate, por Dios. Hay cosas que uno no va a entender, si yo le congente como veneno, ay Dios mío. Pero está bien, ¿qué voy a hacer? Uno tiene que soportar mucho. Bueno, pues, veneno que no sabe de... nada, de lo que sabe fumigar. Y tuvo la particularidad que caminó a los tres meses de edad. Cuando tenía tres meses de veneno, José Miguel Peralta caminó en el Seibo, es un acontecimiento, tres meses de edad y logró caminar. Y su mamá quería cargarlo. Tan feo, tan feo, tan feo, que su mamá se rehusó a cargarlo y él se vio precisado a caminar cuando tenía tres meses. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, eleno. ¿Qué es eso? Es un acontecimiento fuerte. En el Seibo fue eso, sí, hace muchos años. Bueno, entonces, en cuanto a lo que es la participación del tenis en el viento de Australia. ¿Qué pasó en Australia? Pero las cosas están buenas. Carlos Alcaraz, señores, versus Alexander Salvert, ganó Alexander. Lamentablemente, 6-1, 6-3, 6-3, 6-4. Wondgeme, y entonces, Sabalenka, le ganó a Cody, a Coco Goff. Lamentablemente, de esa manera, perdió el encuentro frente a Israel, a Sabalenka. Lamentablemente, estaba muy interesante esta participación en cuanto al tenis de Australia. Y al final, Caribe Alemán Cinta, quien es el presidente del Comité Olímpico Dominicano, tendrán elecciones complementarias. Aquí están todas que renunciaron, 6 renunciaron desde el Comité Olímpico Dominicano. Bueno, pues, ellos entendían que esto se iba a adaptar. No, no, habrá elecciones complementarias para cubrir todas estas vacaciones del Comité Olímpico Dominicano. Caribe Alemán le digo, eso es lo que habrá ahora. Bueno, lamentablemente, uno se siente mal con esas figuras que usted entiende, que deben ser las cosas interesantes, que sean bien. Pero, Dios mío, no puede entenderse Dios mismo, pero así es. Bueno, hoy es jueves de carnes y mariscos en Iberia, la primera. Jueves de carnes y mariscos, pescados y mariscos, en Iberia, la primera. Pese que aproveche esta oportunidad buena. Hunt Beca, el antivorso Miguel Villaglópez frente al Comedor Económico. Venta de gomas, tomas usadas, lubricante, mecánica. 5, 5, 6, 5, 3, 36. Eso es Hunt Beca. Oñel, óyeme, le agregó un parón 21, próximo a la chel. No importa el vehículo, no importa la marca, nosotros arreglamos eso. Sí, esa llave es de nosotros. 809-931-3797. Oñel Chávez. Willy, autoaer y cifreno. En el sector de los multifamiliares donde estaba el taller del ayuntamiento. Eso es Willy, autoaer y cifreno. Vehículo pesado. Y ahora, la cafetería está funcionando ya. Tanta gente, la cafetería, yo recuerdo, ya está funcionando la cafetería. Ya Willy está ahí. Por nuestra sala de la cafetería, claro, está. Tienen sus damas y sus cosas para hacer un trabajo bonito ahí. La cafetería es donde Willy, autoaer y cifreno. 5, 5, 6, 1968. El moreno tiene que marcharse. Pero en breve, ya está ahí, desde horas tempranas de la mañana, esa belleza de mujer. Ella es Ángela Indira Ledesma Guzmán. Indira, como ustedes la conocen. Así que, Indira, adelante con tu sección de interés para todos. Muchísimas gracias a nuestro querido hermano Felipe Hom, el hombre que nos mantiene informado con el mundo de los deportes. Y no solo eso, sino que también nos colabora con la gramática, con la oratoria y algo muy importante con la historia. Así que, un excelente día para ti. A ustedes decirles que siempre agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de que una mañana más podamos despertar, abrir nuestros ojos y podamos continuar con esos anhelos que tenemos en nuestros corazones. Por eso, hoy, en la mañana de hoy, tenemos un invitado especial. La tenemos por ahí guardadita, pero yo sé que lo que está en la cámara ya la vieron. Pero más adelante se la estaré presentando. Y recordamos que llegamos gracias a nuestra oficina Indira Ledesma Publicidad y Negocios que estamos ubicados en el sector Villa Pereira, al lado de la antigua compraventa La Vanilleja. Y todo aquello que sea tornillo o lavadora en Tornicentro Romana. En Tornicentro Romana, donde existe una arandela, un tornillito, usted va a encontrar hasta la más grande herramienta ferretera, en ferretería, usted la va a encontrar. Es decir, una herramienta que solamente está en una ferretería. También la va a encontrar en Tornicentro Romana. Tornicentro Romana, que también es servicio de lavadora, piezas, repuestos y mantenimiento. Tornicentro Romana está ubicado en la General Gregorio Luperón, en la plaza Correcaminos, número 138, próximo a los fieles de Villa Pereira. Así que visite, que allí estarán las artesancias personalizadas del señor Santiago Rodríguez y su asistente Rafael. Tornicentro Romana, donde va a encontrar todo lo que usted necesita, repuestos para su licuadora, esas especiesitas que con frecuencia se dañan mucho, en Tornicentro Romana dejan su lavadora como nueva. Igualmente también como su licuadora. Así que le estaremos esperando de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y muy pronto estará con nosotros Rubén Marquez Carwash, la mejor opción para el lavado de su vehículo en la Avenida Santa Rosa, número 134, próximo a la estina en Riquillo. Así que de este modo, hoy en nuestra sección de interés para todos, recordamos que hay algo muy importante y es el famoso tema que nosotros siempre manejamos del tránsito. Qué bueno que en la Avenida Camaño de Ñoque, conecta con la Romana del Oeste, con otro mundo para donde está creciendo la Romana, ya está disponible este estema brutal y necesitado. Lo mismo como se habilitó este ahí, estamos continuando haciendo el llamado de que sean reparados, darle mantenimiento a aquellos otros que existen pero que no están bien funcionando. Es necesario evitar una mala noticia con tiempo. Vamos a ser preventivos, no vamos a ser sensacionalistas para dar una noticia triste y lamentable. Pero específicamente hay varios puntos, en la Doctor Ferri, esquina Madre Teresa Todas, en tiendas en la esquina del Colegio de las Monjas, ahí hay problemas hace varios meses con este semáforo. En la conexión de San Carlos, con Avenida Padre Abreo, Villa España, señores, hay que evitar situaciones. Llega un momento que los cuatro están en rojo y es una decisión del conductor, cruzo o no cruzo, y todos están pensando lo mismo, hay que evitar un accidente. Entonces, reiteramos, una, dos, tres, todas las veces no nos vamos a cansar hasta que las autoridades correspondientes puedan ir en auxilio en los distintos semáforos que nosotros tenemos con dificultades aquí en nuestra provincia de la Romana. Cuando no es que no enciende, es que enciende dos luces a la vez. Dos luces a la vez está en la Avenida Padre Abreo, esquina Tiburzón Villan López. O lo contrario, que permanece más de un minuto, dos minutos. Es decir, el cambio de un semáforo tiene que ser cuestiones de segundos. Permanece más del tiempo programado. Es algo catastrófico lo que está pasando. Independientemente de la situación que ya conocemos, tan congestionado que tenemos el sector del tránsito aquí en nuestra provincia de la Romana. Y siguen planes los proyectos de accesibilidad de nuevas calles, de nuevos medios de comunicación en cuanto al tránsito aquí en nuestra provincia de la Romana. Pero seguimos esperando por ello, porque ya la población ha crecido específicamente en la parte oeste. Así que esperemos que nuestras autoridades puedan estar pendientes. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra querida invitada hermosa, que está aquí con nosotros. Nuestra querida Lady Raposo, una comunicadora, locuctora, premiada. Está aquí con nosotros y ya la vemos en el mundo de la política, porque el señor David Raposo, para los que no lo sabían, es su papá. Y ella es la relacionadora pública. Ya sé que es relacionadora pública, se gasta el señor David. Buenos días, Lady, bienvenida. Buenos días, Indira Ledesma. Buenos días a todos los oyentes del Desayuno Musical. Señores, qué placer estar aquí con ustedes. ¿Primera vez? ¿Quién hace radio? Sí, sí, primera vez que tú dijiste muy premiada, pero estábamos juntos en los premios. Claro que sí. Un placer para mí estar aquí con ustedes, compartiendo y haciendo un paréntesis bien grande con relación al tema que tratabas antes de presentarme. Ayer alguien me escribía de manera privada, porque tú sabes que hay gente que no se siente con la seguridad de hacer denuncias de manera pública. Por eso digo siempre que usen los medios, que usen las radios, porque quizás las autoridades no se enteran y como a la ciudadanía no le afecta, no le molesta, pues sigue así. Por eso siempre recargo que nuestra línea telefónica es el 809-556-2666. Que se expresen, díganlo. Sí, que llamen. Una persona me escribía por Facebook y me decía, mira, el semáforo de la Avenida Libertad con Richies, o estaba durando poco tiempo, no sé, ahora no recuerdo con esa, pero que tiene problemas. Y ciertamente, ese que tú dices, el atributo de Millán López, ahora mismo, en la altura de la Padre Abreu con Camaño de Ño, ahí en la multiplaza, valga la cuña, está cambiando a verde y que se apaga. Y tú no te das cuenta que está verde. Entonces, es un tema muy difícil que necesitamos que sea resuelto con urgencia. Bueno, ¿tenemos una razón telefónica con relación al tema? Bueno, vamos, Lady, háblanos de, ¿qué dice? No, que si el día que había herido, lo cambiaron. Sí, tengo entendido que sí, pero que confirme con la autorización. Sí, no, lo que pasa es que en virtud de la ley 139, tú sé que yo soy abogada también, ¿verdad? Sí, sí, no, no, espérate. En virtud de la ley 139-97, el feriado de mañana viernes. Hay que decir que esa fue la razón telefónica, la pregunta. Ah, ¿santo finales? Ok, ¿dónde se me va a conectar al aire? Sí. ¿Santo finales? Sí, adelante. Buen día. Buen día, mi amor, ¿cómo tú estás? Hola, bien, gracias a Dios. Y usted, que guste tu salida. Que te habla, tú sabes bien. En día, mira, es lo más peligroso de esto es que los semáforos aquí más peligrosos son los que están dañados. Ahora mismo, como estaba esta muchacha hablando contigo, no sé el nombre. Baby. El semáforo de ahí de la policía, cuando uno dobla del central o viene derecho del central que sigue para la policía. Ese semáforo está durando tres segundos. Tres segundos. Sí. No más de tres segundos. Y ese tapón llega casimente a la derecha de allá para acá. Llega casimente a la puerta ocho. Eso es increíble. Los semáforos más peligrosos son los que están dañados aquí. Señores, pero este pueblo de nosotros, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Muchísimas gracias, Santo. Y gracias por confirmar el mismo que mencionó Leidy. Sí, sí. Es esta avenida alimentada con los psicólogos y seductores. Sí, me dice la persona que me denunció que tiene varios días. Sí. Bueno, Leidy nos va a dar una información que tiene un curso. Vamos a escucharla. Toma la llamada. Usted pusiste a tocar un tema muy, muy caótico, muy caótico. Terminar la información. Sí, ciertamente mañana viernes 26 es día que se mueve, es el natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez, pero se traslada hacia el lunes 29 para completar la jornada laboral de esta semana. Entonces tenemos sábado, domingo y lunes 29 en día no laborable. Estoy por acá. Adelante. A conocer. Hemos hablado de todo el curso. Sí, sí, sí. Hilo del curso. Ana Leidy está aquí porque nos va a invitar a participar y sobre todo de un interesante curso de locución que te harán impartiendo y vamos a conocer los detalles. Tendremos el taller de oratoria y el arte de hablar en público este sábado 27 de enero de 2 de la tarde a 6. Estamos ubicados. Esa es la Academia Andrea. Está ubicado, me decías. Eso es en la doctor Ferri, próximo a la esquina de Zapiro Sector. Exactamente, frente a donde estaba el antiguo supermercado Prieto Valles. Es decir, aquí en las piedras. Para que la gente se ubique. Exacto. Después que usted pase al colegio de las monjas, se va a encontrar donde estaba este edificio, donde está el edificio, que anteriormente había un supermercado de Prieto Valles, pero ahora hay un colmadón. Y frente a ella está la placita. Y si no se ha ubicado, cerca está Cuarón. Sí. Y valga la cuña para Cuarón. Por allá vamos a estar compartiendo con las personas el taller de oratoria y el arte de hablar en público. ¿Usted sabe qué? Haciendo las investigaciones porque se supone que uno se ha documentado. Así es. Hay mucha gente que no sabe. Y yo soy egresada de la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera. En el 2017 los sábados estaban vacíos y yo me fui para la capital, cogí a mi guagua todos los sábados. Vámonos a estudiar algo. Así es. Y en el 2018 se presenta la coyuntura de entrar a los medios de comunicación sin estarlo buscando. Entonces ha venido siendo una preparación constante. Ya con anterioridad yo había participado de otros cursos de oratoria, incluso en la misma Funglobe había estudiado. Y bueno, ha llegado la oportunidad de transmitir los conocimientos a solicitud de parte. Espero que el taller esté. El banco se abrió. Sí, espero que el taller esté a la expectativa porque tengo mucha gente que me ha escrito, mucha gente que me ha dicho, yo voy. Está dirigido a un blanco de público o todos aquellos que ofrecen sus servicios profesionales en distintas áreas pueden participar. Indistintamente. Todo el que entienda que quiere reforzar, que quiere manejarse, que quiere hablar correctamente, el taller es completamente abierto. Incluso, quien está manejando, porque la gente ve el tema del curso y entiende que el taller... Sí, porque vamos a Teremia, Andrea. Sí, es... Andrea, no vamos a salón, a belleza. Sí, sí. No, no, no. Y Andrea ha ido diversificando sus ramas. Por ejemplo, Andri Quesada de Montero, que es quien... La CEO de Andrea ahora mismo, imparte, que ese es el área, su área es la administrativa, ella te imparte el taller de finanzas. Ok. Sí. Es decir, ella ha tomado... No, 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 es que estamos en el siglo XXI, 2024, entonces ya no es solo belleza. Ok. Nosotros tenemos que entender que hay que diversificarse, porque una mujer muy bonita que no sepa expresarse correctamente... Es difícil. Muy difícil. Está complicado. Pero un hombre también. Claro. No, no, no. Un hombre es grave, es mucho más grave. No, no, no. Es mucho... Gracias, señora Conésis, gracias. Es difícil. Es difícil, es bajar la nota. Entonces, caballeros, ustedes pueden participar en este curso. Y sobre todo ahora, porque antes... Esos nuevos empresarios, porque hay unos caballeros nuevos empresarios, que es mejor que no usen la escritura. Indira, que antes era por teléfono y era... Sí, era hablado. Wow, qué bueno. Ahora es WhatsApp, ahora es WhatsApp. Y cuando estos textos te llegan, que donde va M, te meten una N. Es difícil, señora. La palabra felicidad es tan común. Es con C. La cambiaron. Y la están haciendo con S. Eso es tan difícil. Uno se preocupa conocer la ortografía, cuál es la palabra correcta, adecuada, y ver esto, y que esto se siga promocionando, utilizando muletillas inadecuadas. No, y que cuando tú haces, cuando tú hablas de manera correcta, ¿qué te dice la gente? Que tú eres muy fina. Pero muy fina. Que tú eres muy fina. Ahora bien, nosotros los dominicanos en Latinoamérica tenemos un problema. No nos entienden. Atropellarnos tanto el lenguaje, que no nos entienden. Tenemos en algún punto, tendremos que aprender que hay que hablar correctamente, y eso no se trata de ser finos. Se trata de hacerlo bien, como debe de ser. Como debe de ser. Atropellosamente, hoy en día, como que no cuenta, que qué importa. Y por eso hago mucho énfasis en los nuevos empresarios. Porque hay nuevos empresarios, muchos vehículos, muchos perfumes, pero no le permitan que escriban. No nos vayamos muy lejos, señora. ¿Tú quieres una jipeta o tú quieres...? Bueno, tú también. Mira, por favor, señores, mire, mamá. Ahora muestra un botón. Vamos mal. Confirma el día, Lady. El día de la hora. El próximo sábado, este sábado 27 de enero, de 12 de la tarde a 6, vamos a estar en Andrea Academia, impartiendo el taller de oratoria y el arte de hablar bien. ¿El costo? ¿Tiene un costo? Tiene un costo de 2,500 pesos. Se reserva con 500 y el resto se paga allá. ¿Incluye material de apoyo? ¿Se hacesitado de participación? Sí, claro que sí. Sí, que yo le decía a alguien con quien estoy preparando el curso y digo, es totalmente práctico, yo no voy, eso no te haría, no, 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 para allá vamos, porque estaba en estudio, en estos días grabando, y había un chico que no le salía la R. Entonces, el rotacismo y el landacismo, sí, el rotacismo y el landacismo. Por ejemplo, no sé si es por ahí, el regidor, regidor. Y yo decía, mi hijo, es que hay que calentar, no, alguien me ha hablado de muecas, no, 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 no es mueca, es que eso es un ejercicio, usted tiene que vocabilizar. ¿Cómo usted? Ejercitando. Sí. Entonces, realmente lo que no se practica, no se aprende. ¿Me entiendes? La praxis hace al maestro. Entonces, quien no pueda participar con nosotros en este momento, el curso va a tener una segunda edición. No tenemos fecha todavía, pero se va a estar realizando. Pueden inscribirse al WhatsApp, 849, dígame, don Franklin, 849-472-9879, 849-472-9879, para inscribirse en el taller de oratoria y el arte de hablar en público. ¿Tú sabías, Indira, que de acuerdo con la mayoría de los estudios, el mayor temor de la gente es hablar en público? Así es, vamos a romperlo, así que vamos a aprovechar, ya lo dijimos, llega tarde, aprovechemos a Lady Raposo, locutora, comunicadora, abogada, amiga de todos, a aprovechar el curso. Así que, Franklin, qué afortunado eres. Pero, bueno, buenos días, Lady. Por el temor de los hombres, ¿cuál es? Escribir, invitamos a los nuevos empresarios que vayan a... Empresarles su amor a una mujer. Hay algunos hombres que están... Hay algunos hombres que están... Eso va en el curso. Eso va en el curso. Hay algunos hombres, vamos a tomar... Seguridad, es un tema de seguridad. Sí. Bueno, hay algunos hombres que están amados, aparecen y desaparecen. Señores, buenos días, me despido de su sección de interés para todos, agradeciendo, sí, José Baile está ahí, así que agradecemos a Tornicentro Romana y mantenimiento de lavadoras y también en nuestra oficina Indira Ledesma Publicidad y Negocios. Invitándonos a que sigan ahí con nuestro periodista más premiado, abogado de los estados. Y también... Paso a paso, metro a metro, minuto a minuto. Bueno, hasta una próxima sección de interés para todos. José Baile, adelante, buenos días. Está emocionado. José. Feliz de aquí. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Qué bueno, me siento totalmente orgulloso. De que en este programa tengamos hoy a la maestra Leni Raposo, excelente comunicadora y abogada y que consta en alta. Colega tuya. ¿Eh? Colega tuya. Claro, es mi maestra. A esta fue que llegue a aquel tema. Todos se los dejo a ella. José Baile. José. 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 Adelante, adelante, Fanny Cordero. Sí, tenemos en la línea telefónica al hombre que recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la Romana y la región este del país. Hablamos del abogado y catedrático universitario José Baez Rodríguez. Muchas gracias a mi profesor Tanti Cordero, esa leyenda en el periodismo en el este, director del programa El Deseo Musical. Señoras y señores, gracias. Saludos para la maestra Irina Beresma, la hija de mi profesor Bambinejo. El Bambinejo es el alcalde del sector de Villa Pereira. Saludos para Felicia Home, el hijo de Boy. Sabiara, estoy en tu cabina. El bebé. El bebé. La temperatura sumamente agradable a esta hora de la mañana en esta y las demás provincias de la parte este del país. El movimiento se hace sentir en cada calle y las avenidas y es que las personas desde tempranas horas de la mañana movilizándose a los diferentes lugares. Aunque ayer, Franklin, el tránsito fue caótico en la entrada de la ciudad debido al aparatoso accidente de tránsito reportado en esta provincia de La Romana. Me hubiese quedado aquí compartiendo contigo, pero dirá, me llevan, mira, jala por una oreja. Vámonos, vámonos. Llegaran horas más tarde a los diferentes centros educativos y quiero decir de las personas también que llegaron tarde a los diferentes centros de trabajo. Y es que esta situación creó gran trastorno a aquellas personas que desde tempranas horas se movilizaban en esta ciudad de Armas. Gracias a Dios que no hubo pérdidas de vidas humanas, sino materiales y que por lo tanto las autoridades de emergencia, topo bomberos, fíjese, también el sistema de emergencia 911 se aterraron a un lugar para tomar el control de la situación. Don Franny Correo, de las noticias de Puedo de conocimiento a través de este programa El Deseo Musical. Bueno, para este sábado se está llevando a cabo en la provincia de La Romana el acto de manifestación pacífica, la caminata en la cual le obliga a varios sectores de esta ciudad para llevar a la atención de las autoridades municipales debido a la situación que está envuelta la provincia de La Romana. Nos referimos a la cantidad de basura, calles con hoyos, calles sin señalizaciones, semáforos dañados, vertederos por Doquiel, y a esto se le suma también la imposibilidad de los peatones circular en las aceras. Esto ha hecho entonces que sectores se movilicen para este sábado, incluyendo a los comunicadores de La Romana para que acerque a manifestación pacífica y que está la atención de las autoridades de la alcaldía. Gracias, Frank. Adelante, Frank y Torrero. Sí, la comunidad de comunicadores, señoría de hoy. Frank y Frank, Frank. Dígame. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mi profesora Lady Raposo sigue ahí en la cabina. No, salió. ¿Por qué? Ah, bueno, porque lo veo porque un poco nervioso y galeando. Continúa, profesor. Sino que estaba arreglando el micrófono aquí. No, es usted cuando está a lo de Femina, usted se pone así. Bueno, pero es que Lady Raposo es una mujer hermosa, ¿no? ¡Ay, lo digo! Continúe, profesor, continúe. Mire, entonces, el tema es que el cúmulo de basura, el caos en el tránsito y una serie de medidas o de problemas que está afectando en el ámbito municipal. Entonces, está movilizando a los sectores, a las fuerzas vivas de la comunidad. Así es, así es. Entonces, en esta escala, a partir de las 3 de la tarde. Mira, quiero aprovechar esta información en el ámbito local, y es que la Fundación Macimillano Gómez, el Moreno, está organizando para este domingo, en esta provincia, la forma de homenaje al Dr. Jerojil, Rafael Vargas, Limonal, Manuel Estrella Cabeza, Francisco Policiano Frank, a Abraham Rodríguez, entre otros, en la lucha antiimperialista. Contra Trujillo, que recordamos, la guerra del 73 y la del 75. Entonces, esto se ve este domingo en el Club Recreativo de la Romana, y la información la puso en conocimiento el comité gestor, que lo encabeza el Dr. Ari Cristín, Demetrio, y un grupo de hombres de esta provincia de la Romana. Seguimos con más informaciones. Ayer, se ha podido observar a través de las redes sociales de que le han pegado candela al vertedero en el mercado municipal. No estamos de acuerdo de que por el hecho de que hay un vertedero en un sector, usted le pegue candela, porque la humanidad afecta a la salud de los ciudadanos. Mejor usted toma fotografías de la envía de las propiedades correspondientes para que puedan accionar enviando los camiones recolectores y remover o llevarse dicho desperdicio del lugar. La situación que vivieron los habitantes en el sector de Villa San Carlos, Pajillón, Picapiedra, debido a la humareda, generada por esta candela que le pegaron al vertedero en el mercado municipal. Don Franklin Cordero, las informaciones también que pongo en conocimiento a ustedes, y es que tienen los operativos realizados por parte de las autoridades de la policía. Decenas de personas detenidas y muchos de estos que eran buscados intensamente por el Departamento de Críos y Delitos de la institución. Dichos operativos han estado sintiéndose en Villahermosa, Guaimapé, y en el municipio Cabecera, La Romana, para así mantener la tranquilidad, el orden en lo que concierne la provincia de La Romana. No obstante, los atracos expor de pertenencia a ciudadanos se hacen sentir en todos los escenarios, y mayormente también en casas habitadas, en los residenciales, en donde los andes antisociales llegan, premestran, y llevan de allí la pertenencia de estas viviendas antes mencionadas. Saludos maestros para usted. ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Adelante, Fanny Gordero. Sí, recientemente publiqué también un video donde se ve un antisocial penetrando a un patio, y allí sustrajo de un vehículo documentos personales de una persona, de unas personas que yo conozco. Es lamentable este tipo de situación. Al parecer se llevó un bolso o algo así, y pensaba que había dinero, y lo que había allí era documentos personales. Sí, sí. Bueno, entonces, en el pleno político, La Romana ha sido bastante activa, bastante caliente, lo mano a mano, las actividades políticas, y figúrese usted, profesor Gordero, que ya para el mes de febrero, faltan días para las elecciones municipales, para la escogencia de nuevos inquilinos en las alcaldías a nivel nacional. Y esto es entonces que los candidatos, alcaldes, regidores, se dinamicen en las calles de esta ciudad para acatar la atención de los votantes a nivel local. Y que se dinamice también con la prensa. Ay, Dios mío, profesor, pero eso me gusta, porque usted, Emma, Emma, usted habla más bonito que Felipe Hoppe, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Son como tímidos. Bueno, no sé cómo usted, pero con los de noticias, han estado muy tímidos. Porque si usted, si José Báez tiene miles de seguidores en las redes, gente que confía en él, un público que confía en él, Franklin Gordero, el Pauher Santana, Chico Ángel, para eso son los que tienen más seguidores en las redes. José Báez, no me noticias. Yo lo dije usted, José Báez. Nunca lo dejé atrás, no me noticias. No, pero que usted fue el primero que yo cité. Ay, Dios mío, pero en qué miedo usted habla. Entonces, ¿a dónde se está yendo la publicidad de los reedidores? De los diferentes partidos. No sé, algo está pasando. Pero, pero, profesor, yo me voy más allá. Yo sé lo que... Por el contrario, tú te encuentras con alguno y te dicen, bueno, ya tú sabes, hermano. Digo, ¿cómo ya tú sabes, hermano? Y el dinero que le dan a ustedes para promocionarse. Bueno, yo siempre he hecho énfasis y mi petición es de que en las provincias, en las provincias pequeñas, porque la provincia es una provincia más grande que la romana. Entonces, cuando toco el tema de las provincias pequeñas, es que la publicidad debe de llegar a esta provincia y no llega. Se concentran en Santo Domingo y Santiago. Pero déjeme decirle, don Franklin, que también en estas provincias pequeñas hay profesionales de la comunicación, periodistas, y que tienen su vagado. Por ejemplo, cito, Franklin Rodero, esa agenda del periodismo en la parte... es así. Gracias, hermano, por la distinción. Usted también es un profesional en el ejercicio. Sí. Bueno, también este jueves de la tercera fin de semana son rabiante, temperatura sumamente agradable, sobre todo también hay mucho movimiento en las principales calles de esta provincia de la romana y que el hombre de la noticia, por su vez, continúa paso a paso, minuto a minuto, rechamento para mantener los autores informados a través de este desayuno musical. Gracias, José Báez Rodríguez por esta panorámica informativa en su espacio Desayuno Musical. Agradecemos a las personas que están en sintonía a través de las radios, pero también a aquellas que están a través de la tecnología del internet, es decir, la transmisión por Facebook. Gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Gracias.